En triatlón por relevos mixtos, Ecuador logró el primer lugar gracias al trabajo de equipo de Cristina Fares, Ramón Matute, Elizabeth Bravo y Juan Andrade, quienes marcaron un cronómetro de 1 hora, 25 minutos, 29 segundos, liderando casi en su totalidad esta prueba y adjudicándose la medalla de oro tomando una ventaja de casi un minuto al equipo colombiano, consolidando la hegemonía del país en esta disciplina. En la sumatoria por parejas, las damas tricolores también se llevaron el oro, mientras que los varones obtuvieron bronce. Bueno, sí, en realidad fue el trabajo de todo nuestro equipo, fue una determinación, principalmente empezando por la psicológica que todos teníamos la determinación de poder conseguir esta medalla, ratificamos nuestra supremacía en esta región del continente, nuestro deporte y bueno, tenemos que seguir trabajando muy fuerte para poder seguir subiendo nuestro nivel y poder seguir manteniendo esta medalla en los próximos Juegos Bolivianos de Playa, ya que así mismo nuestros compañeros intentarán tomarse la revancha y bueno, esperamos también estar a la altura y poder ratificar esta medalla. En realidad sí, pues a la estrategia, arrancar bien, también estar entre los punteros, entregar la aposta entre los punteros y realmente estos regalos del equipo son lo más emocionante, son lo que se muestra en realidad del equipo, del compañerismo y nuestra realidad como nivel, entonces estamos muy contentos por el resultado. No solo es un mérito individual, sino siempre pienso en mi equipo y en mi país y digo, hay que esforzarse hasta el último, me tocó con la colombiana que más fuerte corría y totalmente entregué todo y en el remate quería darle igual con mi compañero para que rinda y eso le ayuda a sacar una ventaja. Sí, estoy muy muy contento porque ganamos otra vez un oro. Yo soy guayaquil, o sea, es algo chévere porque represento prácticamente a todos los de la costa porque no hay nadie más, pero me siento muy orgulloso de ser guayaquileño y de estar aquí compitiendo con los mejores. Por su parte, nuestra máxima exponente en esta disciplina, Elizabeth Bravo, quien demostró su clase en estos juegos, nos cuenta sobre la satisfacción de haber logrado los primeros lugares. Bueno, en realidad son dos doros más, uno por el combinado de mujeres y uno en el mixto. Muy contento por dar estas tres medallas al país y hacer que en el medallazo suba. Hemos dejado todos lo mejor que pudimos ahí en la pista. El mar estaba súper frío y muy picado y tuvimos problemas todos, creo, al salir. También quiero felicitar a mis compañeros, Steffi Salazar y Franklin Lojano, que hicieron un excelente trabajo. Y bueno, espero poder seguir dándole más triunfos al país. Hicimos una estrategia diferente porque generalmente salgo yo primero y Cristina segunda, pero cambiamos un poquito el orden y nos fue igualmente bien. Y bueno, desde ayer estábamos todos juntos súper motivados y creo que cuando uno termina la posta va a animar a todos corriendo y viéndolos y con el corazón en la boca para poder triunfar. Elizabeth tuvo el apoyo de su padre, Miguel Bravo, y el entrenador, Francisco Tirado, quienes en esta ocasión pudieron acompañarla a esta competencia. Bueno, además de las alegrías, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí acompañando a mi hija. Gracias porque las cosas hayan salido bien y, como todo padre, la alegría de ver una hija triunfadora. Bueno, nuevamente doy gracias a Dios que me permite, gracias a mi trabajo, poder acompañarle, no siempre, pero cuando a los países que hay como lo hacemos. Y lo hacemos porque en el deporte hay días como hoy y hay días malos. Un día como hoy todo el mundo está con ella. El día malo quedamos su familia. Ah, bueno, es un orgullo completamente. Cada día vamos entrenando, se sacrifica y hacemos todo para alcanzar estos momentos. Cada momento, cada día es un sacrificio, no siempre es algo bonito que se está haciendo y que el deporte, hacer deporte es chévere todos los días. En realidad hay días que son, que cuestan mucho, que existe dolor y todo y hay que salir adelante para cosechar lo que hoy día se hizo. El presidente de esta federación, el ingeniero Julio Ramírez, nos da un balance de lo que fue el año 2014 en su deporte. Pienso que el año 2014 ha sido un buen año para nosotros. Tengo entendido que nos acercamos a 30 medallas internacionales que se han ganado durante el año 2014 y eso nos da el entusiasmo, la fe, el temperamento para seguir trabajando como lo hemos estado haciendo hasta el momento. Yo pienso que el próximo año vamos a tratar de hacer las cosas mejor. Se ha contratado un técnico de categoría mundial como es el doctor Donato Barbosa. Él es de nacionalidad mexicana pero es un técnico de categoría mundial y esperamos que el equipo mejore todavía, que el año que venga sea mucho mejor y que se hagan las cosas mejores de lo que se han hecho este año. Verdaderamente el éxito se debe justamente a la dedicación de los chicos, el triunfo es de ellos. Nosotros lo único que hacemos es guiarlos un poco, orientarlos un poco y darles en definitiva en un momento dado la confianza que ellos como deportistas deben tener con su dirigencia.